¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Bonita mañana y yo con un poquito de frío Estoy buscando la fecha de la Virgen de la Cruz López Que debe estar así como yo, una cosa en el territorio Porque el día de hoy estamos haciendo años, ¿verdad? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No feliz! ¡Buenos días! La voy a coronar porque el día de hoy está la Reina de la Cruz López ¿No se puede imaginar que tiene esta locura? ¿De su hija? ¿Sí? ¡Buenos días! 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 Te cuides siempre y te des salud para compartir el resto de tus días junto al hombre que te ama y que piensas en ti todos los días. Y ese hombre afortunado soy yo. Ahora sí, ¿qué haces en silencio? Es lo mismo, ¿verdad? Es, en estos momentos, pero viste a matar con locuras, y para que sepan que se hagan mucho y que vives su cumpleaños para que se quede gratis. ¿Sí? ¿Le ganamos cumpleaños, sí, a la vez? A la una, a las dos y a las tres. Vamos, vamos, vamos. Cumpleaños feliz, celebramos a ti. Cumpleaños felices, celebramos a ti. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Cumpleaños felices, celebramos a ti. Cumpleaños felices, celebramos a ti. ¡Chequén! 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 Voy a dar falling a marrior. ¡Suscríbete al canal!